Se armó el debate entre el senador Zamora y el diputado Torreblanca sobre el Poder Judicial. Corre video. Más vale unos cuantos días sin tribunales a varias décadas sin justicia. Es una terrible contradicción que los jueces magistrados que están puestos para garantizar y respetar la ley no la respeten. Hay un artículo que es el artículo 109 de la Constitución Política que establece que procede el juicio político y manifiesta de manera expresa magistrados de circuito y jueces de distrito y establece que es cuando haya una afectación a los intereses públicos o a su buen despacho. Obviamente un paro como el que están haciendo, que no es un paro, yo le llamo sabotaje, pues evidentemente va a obstruir el buen despacho de interés público. Y después también el artículo 110 te dice que la sanción es la destitución. Eso dice la Constitución. La respuesta que debió decir, que yo entiendo que es por una prudencia por ser consejero, es evidentemente ilegal lo que está diciendo. Eso es lo que me respondió el consejero Batis. Así es, correcto. Y luego hay un artículo... Pero sí me habló sobre el 138 constitucional. Sí, y también, perdón, Juan. Perdón, el 138 de la Ley Federal de Trabajo. Sí, y también hay un artículo que tiene un tipo penal específico para lo que está ocurriendo. Es el artículo 225, fracción octava del Código Penal Federal, que establece que los servidores públicos van a cometer un delito que se llama el delito en la administración de justicia y establece la fracción octava que aquel que entorpezca la administración de justicia comete ese delito. Entonces, evidentemente irte a paro es evitar que las personas puedan dar seguimiento a los procesos judiciales que están, no solo aquellos de interés público. ¿No crees que esto de decir que la población de México no conoce qué es la Suprema Corte es parte de aquello por lo cual la oposición perdió estrepitosamente en las elecciones de justicia? Es un problema de comunicación, ¿no? No, claro. No subestimar a la legislación. No, no subestimar a la legislación. Esto sucedió. Esto es una moratoria judicial. La misma moratoria legislativa, el que la planeó, las mismas mentes detrás de esa moratoria legislativa que consistía en votar en contra la reforma constitucional para que los programas sociales quedaran ahí, los diputados del PRI y del PAN dijeron, no hacemos nuestra chamba. Recibieron su dieta, recibían su dinero, le pagaba el pueblo mexicano y ellos sin trabajar seguían recibiendo ese dinero. Esta misma moratoria, ahora se llama judicial, tiene el mismo origen, las mismas mentes que estuvieron detrás de eso. ¿Qué pasó? No veíamos a Xochitl Galvez justificándose en las elecciones diciendo, no, espérense, yo sí voté a favor, yo sí ya voté a favor y nadie se lo creyó. Aunque haya votado ella a favor, como todo el PRI y el PAN votaron en contra y se fueron a paro sin dejar hacer su trabajo, pues es lo mismo que va a pasar con los jueces, va a ser lo mismo que va a suceder con los magistrados. El pueblo de México es sabio. No podríamos dejar en mejores manos la elección de un juez, de un magistrado, de un ministro que en el pueblo mexicano. Y nada más es porque, ¿quién elige actualmente a los magistrados, a los jueces de distrito? La carrera judicial. No, no es cierto, no es la carrera judicial, es una cúpula de privilegiados en el Consejo de la Judicatura que son los que dicen, van estos. Y por eso hay tres mujeres de cada diez personas juzgadoras. Si fuera un sistema eficiente, tendríamos la mitad de hombres y mitad de mujeres, porque ese sistema actual que defienden, pues entonces es un sistema machista. Estaríamos aceptando que las mujeres no tienen la misma capacidad y que por eso solo hay tres sobre diez. A ver, abogado y diputado Torreblanca, te pregunto, la Constitución dice que todo poder dimana del pueblo. Y no solo la del XVII, sino desde el siglo XIX. Es un artículo que ahí quedó. Todo poder dimana del pueblo. De los tres poderes de la Unión, los únicos representantes que no son electos popularmente son los del Poder Judicial. Claro. Te pregunto, ¿no se está subestimando al pueblo de México en su facultad, capacidad y derecho para poder decidir? Desde 1776, en el Federalista, Hamilton explicó por qué. Y se hace esa misma cuestión, ¿por qué? Si todo poder dimana del pueblo, en el caso del Poder Judicial, no nos estamos contradiciendo, nosotros que estamos diseñando este sistema al decir que no. Y lo dice por varias razones. Primero, es un poder contramayoritario. Sirve para proteger a las minorías. Si tú lo sometes a la voluntad de la mayoría, tarde o temprano vas a afectar minorías. Y en la idoneidad es donde se hace un análisis técnico de las capacidades jurídicas de las personas que se van a ir a la boleta. Es decir, este comité, de manera democrática, porque aparte va a ser aprobado por las dos terceras partes del Poder Judicial, del Poder Legislativo y por el presidente o presidente en este caso, y se va a hacer esa elección bajo este filtro técnico para que quienes aparezcan en la boleta tengan las capacidades jurídicas de poder representar, pues ya para entrarle al tema. Y aquí lo que buscamos con esta reforma es una autonomía real, porque actualmente el Poder Judicial dimana no del pueblo, Juan, ¿qué es lo que tú decías? Dimana del presidente de la República. Una pregunta incómoda, senador. Y con todos los intereses. Directamente del pueblo, hacer el Congreso de la Unión, quien decide quiénes son los ministros. Cuando no se pone de acuerdo, ya es facultad del Ejecutivo, cosa que ya no sucederá en caso de aprobar la legislativa. El tema es que porque es de manera indirecta y no directa como todos los demás poderes. El origen del Poder Legislativo es el pueblo. El origen del Poder Ejecutivo es el pueblo. El origen del Poder Judicial es el Ejecutivo y el Legislativo, no el pueblo. Sí, pero esa representación lo que nosotros queremos es que ya sea directa. Todos estos argumentos que se dan por parte de la oposición, lo único que buscan es mantener en una cúpula el poder de elegir a veces que ejercen la justicia. 15 segunditos, se nos acaba el tiempo, diputado. Al contrario. Si un abogado altamente preparado con vocación de servicio en el Poder Judicial no goza de las aptitudes para pedir el voto, porque no es popular ante la calle, no sabe cómo hacerlo, no sabe tocar puertas, no se puede tocar puertas. Tener que reexprir necesariamente al poder político que goza de estructuras territoriales o al poder económico para hacer llegar su mensaje. ¿Quién va a mandar el dinero? Y el poder. Se nos acaba el tiempo. ¿Cómo comenzó hablando el panista Torreblanca, abogado? Todos también, Zamora es abogado. ¿Cómo comenzó hablando, Nodo, sobre que prefiere unos días de paro que meses o años de injusticia? Al contrario, yo prefiero hacer estos cambios, sacudir el árbol, porque se requieren los cambios. Como si estuviste viendo todo el video completo, te diste cuenta que le leyeron el artículo al abogado. Todo poder dimana del pueblo, todo, todo. Entonces, pueden citar libros, pueden citar a Montesquieu, pueden citar a Hamilton, pueden citar inclusive a Alexis de Tocqueville, Democracia en América. Pueden tocar todos los libros, pero México tiene que ser punta de lanza en la impartición de justicia. Estamos haciendo cambios, experimentos, porque lo que está ahorita no funciona. No funciona, ya también lo tocó en la mañanera Claudia Sheinbaum. No comparte con la gente que hace el paro, es inconstitucional. Ya también lo dijo Saldívar, nos guste o no. Ya lo dije también en otro video. Hay cosas que no pueden detenerse. La salud, la impartición de justicia, están cayendo en un acto de inconstitucionalidad. Y si los ministros y magistrados se unen al paro, Obrador va a tener poderes extraordinarios. No porque él quiera, sino porque la constitución, así lo dice, es la que nos rige. Nuestra carta magna dice que él puede reemplazar a los ministros huelguistas para imponer, reemplazarlos con interinos, para que sigan impartiendo justicia, porque la justicia y la salud no se detienen. Entonces, muy bien aquí el abogado Zamora. También lo que dice Juan Becerra, no estamos subestimando al pueblo de México. O sea que nosotros no somos capaces de elegir a nuestros propios jueces. Dicen, es que así como están las cosas, está bien claro, porque la cúpula sí lo quiere. Imagínate cómo no va a estar feliz este señor Salinas Pliego, un evasor fiscal, de que una persona le tiene ahí su caso, su caso se está llenando de polvo en una gaveta de Luis María Aguilar. En cambio, si llega un juez por elección popular, pues va a actuar rápido, como dijo Obrador. Fallen a favor o en contra de Salinas Pliego, pero fallen. No lo tengan ahí y no estén dorando la píldora. Cuando hay casos que sí les llama la atención, como Maru Campos, que le pide a la Suprema Corte de Justicia, no quiero los libros de texto de López Obrador en Chihuahua. ¡Fum! En menos de cinco días, un ministro de la Corte le firmó ese amparo, ¿no? Para que no entrara en los libros de texto. Entonces, ¿por qué en unos casos sí es rápida la justicia y en otros no? A eso nos referimos en la 4T. Dime qué opinas tú. Hasta luego.